Buen cumpleaños en esta fecha, tu día natal y que la vida pinte tus sueños de realidad Buen cumpleaños Buen cumpleaños, que ya la noche de fiesta está Buen cumpleaños, apaguen la luz para comenzar Buen cumpleaños, pastel y regalos para disfrutar Buen cumpleaños, prendan las velas, cantemos ya Buen cumpleaños, hoy te deseamos Los corazones palpitarán En este día, con tu familia Con tus amigos, festejarás Buen cumpleaños, alcen las copas Con este vino, vamos a brindar Por tu felicidad Buen cumpleaños, que ya la noche de fiesta está Buen cumpleaños, apaguen la luz para comenzar Buen cumpleaños, pastel y regalos para disfrutar Buen cumpleaños, prendan las velas, cantemos ya Buen cumpleaños, hoy te deseamos Buen cumpleaños, los corazones palpitarán En este día, con tu familia Con tus amigos, festejarás Buen cumpleaños, alcen las copas Con este vino, vamos a brindar Con tu felicidad Buen cumpleaños, que ya la noche de fiesta está Buen cumpleaños, apaguen la luz para comenzar Buen cumpleaños, pastel y regalos para disfrutar Buen cumpleaños, prendan las velas, cantemos ya Buen cumpleaños, que ya la noche de fiesta está Buen cumpleaños, que ya la noche de fiesta está